Los delfines son conocidos por sus muestras de amistad. Todos hemos oído hablar de casos de delfines que han ayudado a salvar a personas en el mar o las han defendido incluso del ataque de tiburones. ¿Y cómo les correspondemos? Se les caza mediante la pesca por conducción. A veces su carne se destina al consumo humano. Es un buen negocio sobre todo para la industria alimenticia japonesa. En otros casos, pasan el resto de sus días en pequeñas piscinas, los delfinarios. En estos delfinarios, y con la excusa de la educación y la investigación, se esconde un negocio muy lucrativo, tras el que hay personas con pocos escrúpulos. De hecho, las investigaciones son mínimas y de poco provecho. Muchos padres llevan a sus hijos pensando que la visita al delfinario es toda una experiencia educativa para ellos. Pero en realidad, el mensaje que está transmitiendo a los pequeños no es muy alentador. Porque se les hace ver a los visitantes que la cautividad de los delfines, el que estén en esas pequeñas piscinas, es algo natural. Que allí es donde se dan las mejores condiciones para el estudio de la especie. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Está demostrado que la libertad es el mejor estado para estudiar, por ejemplo, sus relaciones sociales y su forma de vida. Sin los límites que les imponen a sus movimientos los delfinarios, se puede comprobar cómo cada individuo posee una personalidad propia y cómo mantienen entre ellos amistades a lo largo de toda una vida. Como alternativa a los delfinarios, existen en España diversas empresas dedicadas a un turismo de avistamiento de cetáceos, que permiten al público observar a estos animales a pocas millas de la costa y en un entorno natural. Este tipo de actividad, si es realizada de forma responsable, siguiendo un código de conducta apropiado, constituye en la actualidad un ejemplo de desarrollo sostenible, un apoyo a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad marina. Pero si no nos es posible recurrir a los servicios que nos prestan estas empresas, otra alternativa, inocua y sobre todo muy económica, es disfrutar de la compañía de los delfines en los numerosos documentales que se han hecho sobre ellos. Otra de las actividades con las que los responsables de los delfinarios quieren justificar su existencia es la de los programas Nadar con Delfines, una actividad con la que se pretende prestar terapia a niños que padecen algunas enfermedades como síndrome de Down o autismo. Hay que decir que estas actividades pueden ser muy peligrosas para las personas y para los propios delfines. Los delfines pueden ser agresivos a partir de los 8 años, sin embargo, pueden vivir hasta los 30 en cautividad. En ocasiones tienen comportamientos sexuales agresivos con las personas. En estos casos, en los que se les quiere hacer participar de actividades supuestamente terapéuticas, es más recomendable el uso de perros y caballos. Actualmente, el negocio de los delfinarios está en decadencia en los países europeos. En Inglaterra, las presiones populares ya lograron que se prohibieran. La excepción es España, y es en nuestro país donde este tipo de industria se está desarrollando al amparo del fuerte acicate del turismo. Existen más de 2.000 cetáceos cautivos. Mulares, belugas, vaquitas, orcas, delfines de río, falsas orcas, marsopas, manatíes, lobos y leones marinos. Todos son capturados cada año, secuestrados de su entorno natural y familiar. Las capturas son violentas y traumáticas. Para ello, se usan redes, lazos o explosivos. Muchos de los animales perecen en ese primer momento. Pero si consiguen sobrevivir, les esperan luego transportes estresantes y poco adecuados en la mayoría de los casos. Se capturan en Rusia, Japón, el Caribe y otras partes del mundo. Y para los cazadores, esta actividad es fundamentalmente un buen negocio. Acostumbrados a recorrer millas y millas a diario y a relacionarse con un entorno natural tan vasto, rico y diverso como el mar, son recluidos entonces en espacios mínimos, privados de cualquier relación con otros seres vivos. Sus relaciones sociales naturales quedan rotas y son obligados a convivir en un grupo social artificial. En espacios tan pequeños de cemento se les anula la posibilidad de usar el sonar. Se puede decir que en estos estanques artificiales, los delfines se quedan ciegos. El Comité Científico del Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, Mediterráneo y Atlántico Contiguo, del Convenio de Bohm, habla de la dificultad que existe para controlar que los cetáceos importados por los delfinarios y acuarios sean realmente animales criados en cautividad y no cazados. Es cierto que existe un número de delfines, sobre todo de la especie Tursiops truncatus, el habitual delfín mular, criados en cautividad por algunos delfinarios. Pero hay un lucrativo comercio de especies de cetáceos supuestamente criados en cautividad y que en realidad son animales capturados en libertad. En estos casos no se duda en falsificar la documentación. En algunos casos se ha constatado que, como por arte de magia, los delfines en su traslado de unas instalaciones a otras habían rejuvenecido o cambiado de sexo. Otro problema es el agua que se utiliza en los delfinarios. Es artificial, creada químicamente con sal común, cloro, ozono y floculantes como el sulfato de alumina. Este agua suele provocar quemaduras en la piel de los mamíferos marinos. En definitiva, los delfinarios constituyen verdaderos centros de exterminio para los delfines. Sus expectativas de vida se reducen drásticamente y sufren dolencias debido al contacto con el agua artificial, como afecciones en los ojos y heridas en la piel. En cautividad sobreviven solo un tercio de los años de los que viven en libertad. Privados de libertad sufren depresión, estrés, inmunosupresión, pulmonías, hepatitis o tuberculosis. Los delfinarios no pueden satisfacer las necesidades de los cetáceos como lo hace el medio marino. En cautiverio se han dado casos de ataques de unas orcas a otras y de orcas a personas. Una situación de la que no se tiene constancia en aquellos ejemplares que viven en libertad. Otro asunto importante es el de la alimentación. La alimentación en los delfinarios es a base de pescado muerto, cosa natural para nosotros, pero no para ellos, que están acostumbrados a comer peces vivos y de variadas especies. Algunos delfines mueren en los primeros días por no aceptar pescado muerto. Solo por hambre y no por ser inteligentes, que lo son, o resultar simpáticos, es por lo que realizan ridículos saltos o movimientos que no tienen ningún sentido para ellos. De esta forma, aplauden con sus aletas o parece que bailan. Esto entretiene a los visitantes de los delfinarios, pero para ellos no son más que recursos para entretener al hambre. El espectáculo debería ser otro, la recuperación de ballenas y delfines varados. Los delfinarios deberían reconvertirse en centros de recuperación. De todos depende que este negocio no continúe. En muchos países ya es así. Hay que pedir a todos que no se contribuya a mantener este negocio de tortura y muerte. Tan responsables como el público que mantiene con su dinero esta actividad son los gobiernos que la permiten. Si llegamos a apreciarlos como lo que son, animales salvajes y libres, el cautiverio dejará de existir. No visites los delfinarios, cerrémoslos, ecologistas en acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!